Bueno, esta canción es para las mujeres malcriadas de las caderas. ¡Para en bola! Te llevo toda la cuenta de los novios que has tenido. Así como estás haciendo, no conseguirás marido. Te llevo toda la cuenta de los novios que has tenido. Así como estás haciendo, no conseguirás marido. Ay, después te gusta, ay, después te amaña. Ay, después te gusta, ay, después te amaña. De tanto jugar con hombres, alguno te engaña. De tanto jugar con hombres, alguno te engaña. ¡Gurrito! ¡Gurrito! Ay, porque los hombres somos, ay, somos como el caimán. Unos se quedan, se van, otros comen y se van. Ay, porque los hombres somos, ay, somos como el caimán. Unos se quedan, se van, otros comen y se van. Cuidado de pasar, como los caipullos. Cuidado de pasar, como los caipullos. Los chupan, los chupan flores y pierden su orgullo. Los chupan, los chupan flores y pierden su orgullo. Y tú sabes, y yo te digo, sin que parezco. Ahí están las mujeres más criadas en las caderas aquí. ¡Gurrito! 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 ¡Gurrito!